A mí no me gusta que la gente esté hablando mal de mí, a mí no me gusta que la gente esté hablando mal de mí, que están diciendo que de que yo estaba muy, que estaba muy en pelota, estaba a mandar a comer 30 mil catapilas de muro. No, 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 no. Cuando es para noticias empiezan a hablar mal de mí, pero cuando necesitan un artista para un concierto ahí sí hablan bien de mí. Ana del Castillo asistió a unos premios para Awards entre Ana del Castillo, Silvestre Dangón, bueno, varios artistas del género. Pero hubo algo que llamó la atención de Ana del Castillo y fue su vestido. Ella se veía muy linda, era un vestido largo con cadenitas, pero llamó la atención es porque mucha gente lo criticó y es que decía que prácticamente iba desnuda, que porque tiene que siempre incurrir a lo vulgar, que porque todas las demás personas que asistieron se veían un poco más decente y ella no. Algunos comentarios tales como, Soy Rosero dice, está increíble, pero siempre tiene que andar como desnuda. También pone acá un cuerpo lindo, pero demasiado vulgar, lo pone Jorge Vega. Sí, pero puros hombres, puros hombres opinando del cuerpo de una mujer. No, 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 acá también hay una mujer que dice, Luque, dice, bueno, tiene unos usuarios así rarísimos. Sí. Esa mujer es muy guapa, pero vestida por el enemigo. También pone Camila.López, la clase no se improvisa. Ah. Luego pone Fer.Luna, canta bien, pero ordinaria para vestir y para hablar. Lamentablemente sí el vestido fue un poquito destapadito, pero bueno, cada quien tiene derecho de lucir como quiera en una alfombra. La alfombra, o sea, la alfombra es para que cada persona se vista libremente como cree adecuado. ¿Dónde fue eso? ¿En los UPA qué? UPA Awards. UPA Awards. Sí. ¿En dónde se llevaron a cabo? En Valledupar. UPA Awards, en Valledupar. Por Dios, esa pendejada de estar poniéndole a todos nombres en inglés. Award. The Fat Man Burgers. Hombre, por Dios, las hamburguesas del gordo mío. A mí no me gusta que la gente esté hablando mal de mí. O sea. A mí no me gusta que la gente esté hablando mal de mí, que están diciendo que yo estaba muy, que es que estaba muy en pelota. Están a mandar comer 30.000 catapilas de muro. No, 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 tranquila. Es que donde la gente de esos de la calle me sigan diciéndome que yo estaba en pelucha. Sí. Que yo estaba, y que se me estaba viendo la pepita. Mira, a mí no me gusta que ustedes hablen mal de mí, porque ustedes, cuando es para noticias, empiezan a hablar mal de mí. Pero cuando necesitan un artista para un concierto, ahí sí hablan bien de mí. Y yo les digo una de las cosas. Tranquila. Yo fui con mi novio, y tú sabes que mi novio es una persona que le gusta muchísimo la pelea. Ah, sí. Mi novio es de los que mira a un ladrón y le va volteando el mascadero de un traje. Ay, ya, pues. Mi novio, que no es José Cuervo, no. No, no, no. José Cuervo es otro que me gusta a mí, pero es otra cosa que no tiene nada que ver. Y el día que yo me los encuentre a ustedes aquí en Valledupar, les voy a mandar a comer 70.000 catapilas de moho. No, 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 tranquila, Ana. Y hay gente que me dice que con ese vestido que yo tenía, que si se me estaba viendo alguna vaina. La cocorrocha. La cocorrocha. Uy, ni yo me atrevía a estar. Que si se me estaba viendo, sí, se veía un poquito la catapila, se veía ahí. Ajá, la catapila. Pero como se dieron cuenta, la catapila estaba catapilada prácticamente. Y no me diga más porque los voy a mandar a comer 40.000. No, 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 no Se lo va a mandar al agua, la hueco no rea, hombre. ¡Ya no es paisa!